¡Aleluya! 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 ¡Hola Minuquins! Escuchemos atentamente el Evangelio de este domingo Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10, versículo del 38 al 42 María se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra Mientras tanto, Marta estaba muy ocupada por los muchos quehaceres de la casa Hasta que acercándose a Jesús, le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas Una sola es necesaria María escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Palabra del Señor Te alabamos Señor Hola amiguitos, les invito a iniciar nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén ¿Saben? Después de escuchar el Evangelio de este domingo y preparar la reflexión Le pedí a unos amigos de mi barrio que me ayudaran a responder esta pregunta ¿Qué harías si Jesús de repente llegara a tu casa? Miremos las respuestas Darle muchas gracias a Dios y pedir perdón por mis faltas cometidas Si Jesús llegara a mi casa me haría una felicidad inmensa porque es una bendición muy grande Lo recibiría con los brazos abiertos y lo escucharía con mucha atención Jesús llegaría a mi casa, yo le abriría la puerta, lo abrazaría Ahora mi respuesta Si Jesús de repente llega a mi casa, yo le abriría todas las puertas de mi casa Especialmente las de mi corazón Le diría que yo confío en Él y que hay mucho espacio en mi corazón para Él También le diría y estaría dispuesta a escuchar todo, pero todo lo que Él me diga Porque si Él llegó a mi casa es para contarme algo Le mostraría las obras de las Sicaris, de los Minukins También le mostraría a Jesús a mi familia Y le pediría que me dijera cómo hago yo para ser una niña más buena, más noble, más de Dios Porque de nada nos sirve hacer muchas cosas que a lo mejor son buenas Pero si no lo hacemos por amor a Jesús, no tiene mucho valor Y lo que es peor es que nos podemos cansar de hacer cosas y nos volvemos unos niños aburridos Porque nada tiene sentido sin Dios Amiguitos, mantengamos nuestra casa siempre preparada para recibir a Jesús Amén Señor Jesús Muchos niños somos como Martín, la del longe de hoy Porque hacemos y hacemos cosas Y no dedicamos tiempo para hablar contigo y escuchar Perdónanos, porque algunas veces nos da pereza besar o hablar contigo Te pedimos a que nos ayudes a ser niños contemplativos Y que nos encante tenerte como nuestro único amigo Amén De este evangelio debemos aprender a ser acogedores y generosos Amables como Marta Pero también debemos ser niños contemplativos Eso quiere decir que debemos saber escuchar a Jesús en la oración Dame un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un corazón para adorarte Dame un corazón para adorarte Dame un corazón para adorarte Música 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 Música